Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 8 de FTV Stoneblock 3. Hoy es un episodio muy especial porque significa un antes y un después para esta serie y normalmente, siempre que se hace lo que voy a hacer hoy, pues también significa un antes y un después para todas las series. Y es que hoy chicos nos vamos a meter por fin con el Refined Storage, este mod tan cómodo que nos permite tener todo desde un mismo sitio y empezar a automatizar 20.000 cosas incluyendo crafteos sin tener que estar yendo de un pasillo a otro de mi habitación. En el episodio anterior os enseñé a crear estos chips de aquí, incluso os puse un reto de likes, lo completaste y si os enseñé a hacer una máquina que los creaba de forma automática, pero hoy en vez de hacer yo esa máquina automática que ya os he enseñado, voy a usar la máquina que os enseñé en el episodio anterior y en vez de automatizarlo, voy a enseñaros a cómo hacerlo más fácilmente para que se crafteen los que necesitéis, para poder decirle, oye créame 64 y que automáticamente te los cree. A su vez también voy a intentar cubrir todos los ítems del Refined Storage, los más útiles, vale, para que si es vuestra primera vez con este mod pues lo entendáis ya que es muy cómodo y muy sencillo. Así que venga, vamos manos a la obra. Una vez que ya tenemos estos chips, chicos, ya tenemos casi todo lo más importante de este mod. Y es que también, además de estos chips, también hace falta hierro y cuarzo para crear los minerales del mod. Bueno, el mineral del mod, que es el cuarzo enriquecido o el hierro enriquecido creo que era. Así que vamos a coger por aquí un stack de cada cosa y vamos a crear cuarzo enriquecido. Dame un segundito porque yo, la verdad que la memoria no la tengo muy bien. Ahí está, ya tenemos 64, un stack y 20 que creo que va a dar suficiente para comenzar. Así que venga, lo primerito que tendremos que hacer para comenzar en este mod es crear el centro, vale, al click para ver y estos son coloreados. Yo necesito el original, que es este de aquí. Para ello necesito silicona, que ya enseñé a conseguirla, y piedra, vale, pues muy sencillito. Pero esto es lo malo, chicos, que este episodio, pues tendré que ir de un lado a otro aún, vale, pues para ir buscando estas cositas. Pero bueno, ya para el próximo no. Desde un mismo sitio podré encontrar todo y podré acceder a la mesa de crafteo, que esto es lo peor de los modpacks. Pero siempre hay que pasar por ello. Así que venga, vamos a crear este núcleo de energía. Ahí estamos, y con esto tendremos que crear el núcleo, perfecto. En el episodio anterior también enseñé a crear un poquito de energía, energía básica, la cual nos va a facilitar mucho. Porque nos va a permitir tener nuestro centro de energía con energía de forma remota, vale. Vamos a coger por aquí nuestra red de energía de pollos, que es la que creamos en el episodio anterior. Y vamos a colocar nuestro controller para que se vaya llenando de energía. Perfecto, ya tenemos lo principal. Con esto ya podría echar a andar nuestro sistema. Ahora, ¿qué hace falta? Pues hace falta una máquina para poder ver lo que hay dentro, ¿de acuerdo? En este caso vamos a necesitar glowstone y también vamos a necesitar cuarzo. Me habéis preguntado mucho en episodios anteriores que cómo hago para buscar cosas en los cofres. Y es muy sencillo, ponéis el mouse encima del objeto que queréis y pulsáis la Y. Y se os iluminará pues la zona más cercana donde tengáis, pues en este caso, cuarzo, ¿vale? Y lo mismo pues con la glowstone. Esto la verdad que a mí me ayuda muchísimo, sobre todo al principio, cuando lo tienes todo repartido por cofres. Me va a tocar ir a por más glowstone. He cogido un stack de glowstone, mira, ya que estoy aquí me voy a llevar otro stack de cuarzo. A ver, ahí está. Perfecto, para tener un poquito de sobra. Hoy os voy a enseñar, lo dicho, a crear un sistema básico donde podáis empezar a almacenar vuestras cosas e incluso automatizar. De todas maneras, ¿vale? Aunque se puede alargar un poquito más el episodio, pero me gustaría explicaros todo en un mismo episodio. Vale, una vez que ya tenemos la célula de energía, lo que necesitaremos pues es otro de estas máquinas y crear nuestro primer grid, ¿vale? Tenemos que crear pues lo que parecen ser estas células especiales. Ahí está. Y por último necesitaré también cristal, que si no recuerdo mal debería yo de tener por aquí, efectivamente. Aunque este cristal es especial, espero que me lo acepte. A ver, perfecto. Muy bien, esto chicos es lo básico. Si yo ahora lo coloco por ejemplo aquí, ya podría ver lo que hay dentro de mi sistema. Sin embargo, yo aún no puedo meter nada, ¿vale? Sin embargo, sí que puedo conectarlo a mis cofres. Es decir, yo podría conectar un cable a este cofre de aquí, que ahora veremos cómo se hace, para poder acceder desde aquí, ¿vale? A esta maquinita. ¿Qué pasa? Que a este le falta una mesa de crafteo. Lo cómodo es tener una mesa de crafteo para que se coloque todo. Así que en este caso, vamos a hacer el crafting grid, que se hace pues muy fácil. Necesitaremos otro grid, ¿vale? Que ya hemos visto cómo se craftea. Vamos a crear unos cuatro de estos. Pues seguramente necesitemos bastantes. Y otros cuatro de estos. Y vamos a crear, chicos, rápidamente otro grid. Y lo vamos a mejorar a crafting grid para poder pedir crafteos, ¿vale? Vamos a necesitar una mesa de crafteo, que se hace con cuatro de cobblestone, ¿vale? Creo que tiene que ser sí o sí la mesa de piedra. Ahí estamos. Listo. Y creamos nuestro crafting grid. Que como digo, esto es muy sencillito, ¿vale? Vamos a colocarlo pues aquí abajo para yo tener acceso rápido siempre que venga, ¿no? Que sea la primera línea. Aquí, como veis, ya podríamos craftear. Ahora, ¿qué maneras hay de almacenar en este mod? Pues la principal y la que más personas suelen usar es, o son, más bien los discos duros, ¿vale? Se pueden crear unas especies, unas especies de rack, que creo que es como se llama, que básicamente es un lugar donde tú metes tus discos duros. Como un ordenador o un teléfono. Siempre tiene un disco duro dentro donde se almacenan vuestros datos. Pues esto de aquí es una máquina donde vosotros podréis meter discos duros. ¿Qué hace falta ahora? Pues los discos. En este caso hay diferentes espacios. Hay discos duros de 1K que te permiten almacenar hasta 1000 ítems. 4K, 4000 ítems y así hasta 64 que es el máximo. Este de aquí, ¿vale? En muchos modpacks hay muchos más. Permiten hasta millones y millones y millones, pero son más caros. Y a su vez también hay otro de líquidos, ¿vale? Pues para almacenar líquidos. Ya está. Luego está estos storage block, que no los he usado la vida, pero básicamente son como discos duros, pero es un bloque. Es decir, tú colocas este bloque cerca de tu sistema y ya te permite almacenar hasta 64.000 ítems. Pero la verdad que para mí son mucho más cómodos los discos, ¿vale? Los discos tienen sus partes, que son estas cositas de aquí, que como veis cada uno tiene su color. Esta de aquí es la básica, que es la de 1000, ¿vale? 1000 de almacenamiento. En este caso, yo para comenzar, ¿vale? Para tener lo básico, para poder automatizar, os recomiendo que hagáis de 4000 a 16.000. Sobre todo para quitaros todos los cofres incómodos que tenéis encima, ¿vale? Yo la verdad que no sé exactamente cuántos podré crear. Voy a mirar a ver si de casualidad tengo redstone por aquí cerca. Vale, tengo 32 y por aquí 46 más. Voy a ver cuántos de 1K puedo generar sin quedarme sin chips, porque si me quedo sin chips tendría que ir a liarla un poco. Mira, puedo hacer 6, ¿vale? 6 y ya me quedaría creo que sin silicona, ¿vale? Y con estos 6 puedo crear dos discos duros de 4K. Así que yo creo que con esto para comenzar vamos bien, un total de 8K. Lo vamos a convertir ahora en discos y lo vamos a meter en nuestro disk drive. Es muy importante, chicos, que todo esté cerca del controlador, ¿vale? O esté, tipo, no cerca, pero que esté conectado por algún ítem del mod, ¿vale? Por ejemplo, esta cosa de discos duros, yo ahora lo meto aquí, ¿vale? Y ya tengo 8.000 de almacenamiento. Yo ahora si llego por aquí ya podría guardar, chicos, todo esto, todo mi inventario como me dé la gana, ¿vale? Sin embargo, todavía no lo quiero hacer. Y es que antes de esto quiero crear o enseñaros a conectar cosas externas. Vamos a crear muchos, muchos cables, todos los que pueda, ¿vale? Con 48 creo que incluso no me da. Y vamos a crear también un external storage. Este ítem que veis por aquí, que por cierto, voy a poner un poquito más de hierro porque lo necesito para crearlo. ¿No tendré por aquí cerca? Mira, tengo 6. Creo que va a ser lo justito y necesario. Bueno, además de que como podéis ver ya es mucho más cómodo el hecho de craftear. Le dais al más y lo crafteáis automáticamente. Vamos a crear este external storage. Este external storage es una maravilla. ¿Por qué lo digo? Porque te permite conectar como si estuviera dentro de tu sistema o conectar a tu sistema cualquier almacén externo, ¿vale? Si yo esto se lo pongo a un cofre, ¿vale? Si yo conecto esto a un cofre por detrás, automáticamente pasaría a poder verlo desde esa máquina donde tengo todas mis cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Veis todos estos pollos donde tengo todos mis materiales infinitos? Menos estos porque me ha dado pereza. Pues, colocaríamos, por ejemplo, por debajo, ¿vale? Este cosito, este external storage. Quería venir por aquí. ¿Vale? Y ahora tendríamos que conectarlo a nuestro controlador. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues yo, para no perderme y tener un buen orden de los cables, voy a intentar que los cables siempre vayan por el techo, ¿vale? Así. O sea, pasando por el centro, rodeándolo bien, ¿vale? En condiciones para que yo siempre que los busque sepa dónde encontrarlos. Así que voy a sacar el cable hacia arriba y hacia el centro. Por esto digo que igual necesito un poquito más. Me voy a poner incluso antorchas en la otra mano para ver un poquito mejor. Y voy para arriba. Igual me he pasado un poquito haciendo cables, ¿eh? He cogido un stack de cada cosa, lo de los pollos, y madre mía la que he liado. Pero bueno, aquí podéis ver, chicos, cómo estoy estructurando bien los cables. Por la parte de arriba estoy usando la Glowstone como referencia. Para así poder, como digo, tener una guía para que sea mucho más fácil luego el hecho de encontrar cada cosa en su respectivo sitio, ¿vale? Para no perderte luego diciendo, uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde está esto? ¿Dónde puedo encontrar los cables? Paso un cable por aquí, otro por allá. Eso es un caos, al fin y al cabo, ¿vale? Entonces, yo ahora lo único que tengo que hacer es conectar este cable con este otro que estoy sacando por aquí. ¿Vale? Que esto pues podemos traerlo por aquí perfectamente. Ahí está, purr. Y, chicos, bueno, antes de conectarlo... Uy, ya lo he liado. Vamos a sacar todos los ítems que hay abajo. Ahora entenderéis el porqué. Voy a usar el barrajón para que sea más cómodo. Vale, vamos a sacar todo esto. Ahí está, del tirón. Y ahora os voy a explicar el porqué estoy yo sacando todos estos ítems de forma manual. Y vais a decir, amigo Xerox, qué inteligente eres tú. A ver, dame un segundito porque me ha llenado tanto el inventario de porquería. La cara la cogeré, o sea, una vez que tenéis el refiner story ya os da igual llenaros de porquería aquí dentro. Pero bueno, ahora que está vacío, chicos, vamos a subir. Vamos a usar un barra back para volver a subir ahí arriba. Y vamos a conectar el cable, ¿vale? Y vamos a venir a donde hemos puesto el import, o sea, donde hemos puesto la maquinita esa, que es justamente por aquí. Bueno, creo que puedo bajar así, ¿verdad? Mira, pues ya está, llegamos antes. Vamos a venir por detrás, vamos a darle clic y vamos a decirle prioridad 99. Una prioridad alta. ¿Qué es esto de las prioridades? Pues mira, cuando vosotros metéis un ítem dentro de vuestro sistema, es decir, en la máquina esa que tiene todos los objetos, pues se mete en un disco duro porque es lo más cerca que tiene. Dice, en estos discos duros tú tienes hueco, ¿vale? Pues lo metemos ahí, ¿vale? Como podéis ver, aquí como tal, pues no los metería, ¿vale? O sea, si yo ahora meto la redstone, atentos, vale, bueno, lo primero que aquí tenemos acceso a todo lo que tienen los pollos. Pero si yo ahora meto la redstone, vale, se ha metido en un disco duro, ¿dónde se ha metido la redstone? Ah, se ha metido aquí en el drawer. Pero me sorprende porque... Me sorprende mucho porque el drawer está lleno y no tiene mejoras de vacío. Pero bueno, ¿esto para qué lo hacemos? Pues para evitar que se metan en los discos duros cosas que ya tenemos, ¿vale? Vale, me faltan aquí cosillas, ¿eh? Párate, ¿puedes ir porque tenga el puller? Bueno, ahora que ya está todo puesto... No, 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 mentira, mentira. A ver, tranquilízate, Xerox. Necesito, antes de nada, mejoras de vacío. O sea, eso es muy importante. Voy a coger un montón de obsidiana y un montón de drawers. Y ahora os explico el por qué también. Vale, ¿por qué estoy haciendo todo esto, chicos? Pues estas mejoras de aquí las estoy haciendo, os explico. Imaginaros que vosotros tenéis el drawer donde el pollo diamante está guardando diamantes, lo tenéis llenísimo. Vale, o sea, está a rebosar. Está lleno y no le cogen más ítems. Y ahora vosotros vais y tenéis 10 stacks de diamante encima, ¿vale? Son 640 ítems. Tenéis tan solo 8000 de almacenamiento ahora mismo. Vale, eso tenéis que tener cuidado. Entonces, si yo lo meto en el sistema, esto de aquí tiene prioridad. Lo primero que va a hacer es intentar traer los 600 y pico diamantes aquí. Pero va a ver que esto está lleno, que tiene 2000 de 2000. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, si este drawer está lleno, que es donde me han dicho que lo mande, pues lo voy a meter en un disco duro. Y eso no lo creemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con los materiales que ya nos sobren, que todo esto que produce los pollos realmente ya nos sobra. Vamos a meterle unas mejoras de vacío que se hacen con obsidiana. ¿Para qué? Para que si nosotros tenemos 10 diamantes encima, pero ya tenemos 2000 diamantes. Bueno, 2000, 10.000 o lo que tengamos. Porque a esto en un futuro le meteremos mejoras para tener billones, si hace falta. ¿Vale? Pero es importante meterle esto porque no queremos llenar nuestros discos duros de porquería. ¿Vale? Por esto mismo, en todas las granjas que yo siempre intento hacer, evito, ¿vale? O más bien, intento evitar... Mira, aquí es donde se estaban metiendo los materiales que he metido. Voy a quitar estos drawers. ¿Vale? Esto es importante porque estos drawers que ahora mismo están vacíos, los voy a bloquear. Porque si no los bloqueo, se puede liar. Y lo mismo, es muy importante bloquear todo, chicos. Por si en algún momento usamos todo... Imagínate que nos gastamos los 2000 de carbón, ¿vale? Pues ese drawer se quedaría vacío y otro objeto podría meterse en su lugar. Pero lo dicho, hay que evitar que nuestros discos duros se nos llenen de cosas que tenemos por aquí. Y que por eso mismo, nuestras granjas... Un segundo, ¿me están llamando? Mientras me traen el paquete de Amazon... Os explico. Yo por eso siempre intento que las granjas que meten ítems... ¿Vale? Eh... tipo de forma automática nunca jamás entrenan los discos duros. ¿Por qué? Porque os quedáis a FK y cuando volváis tenéis todos vuestros discos duros petadísimos. ¿Vale? Entonces eso es importante. Ahora ya podría yo meter por aquí todas mis cosas... Y automáticamente todo iría a su respectivo sitio. Es decir, si yo meto por aquí madera teniendo un drawer de madera... En teoría no se debería de meter en ninguno de los dos discos. ¿Vale? Sin embargo, si yo meto por aquí este Quartz en Richard Iron que no tiene sitio... Pues sí que se mete en un disco duro. ¿Vale? Entonces, antes de meter o volcar todo mi almacenaje dentro de mi sistema... Quiero conectar absolutamente todos los drawers que ya existen. ¿Vale? Para evitar guardar ítems en dos sitios diferentes. Así que dame un segundito. Y esto de tener ya los objetos es muy cómodo. Aún no he terminado, ¿eh? Voy a hacer ahora un pequeño corte. Voy a conectar todo. Pero quiero mostraros cómo ahora yo puedo llegar y crear las cosas directamente desde aquí. Le digo, pues tengo madera, pues créamelo. Pero hay una cosa todavía más chula. Atentos. Y es que si yo creo un crafter, este ítem de aquí... Que parece ser que no tengo los materiales suficientes. No sé si... No sé dónde han ido mis chips. ¡Ah! Los he sacado, es verdad. Vale, estos chips vamos a meterlos aquí que los voy a usar ahora para crafteros. Perfecto. Bueno, ¿por dónde iba? Si yo ahora llego y creo esto de aquí, este crafter, que ahora os voy a explicar un poquito más en detalle. También necesito piedra cocinada. ¿Sabéis qué? A tomar por saco. Voy a meter todos los objetos y ahora os explico un truquito. ¡Hala! Ya tenemos todo dentro. Tengo hueco para 230 objetos más, ¿eh? Casi lo colapso todo. Ahora que tenemos todo dentro, ya es como tener acceso a todos nuestros cofres desde un único sitio. Todavía no he conectado todo con el sistema porque quería enseñaros que ahora todo es mucho más cómodo. Yo ahora puedo llegar, crear este external storage y terminar de conectar el resto de cosas. Pero lo más chulo no es esto. ¿Vale? Lo más chulo es el hecho de yo poder crear por aquí un crafter. ¿Vale? Y atentos porque... Bueno, párate. Porque claro, para crear el crafter tengo antes que crear esto. Y ya coge automáticamente los objetos. ¿Vale? Y ahora sí vamos a crear el crafter. ¿Qué es el crafter? El crafter es un objeto donde tú le vas a poder meter patrones para que te cree las cosas de forma totalmente automática. ¿Vale? Como por ejemplo la madera. Voy a enseñar a usaroslo con un cofre. Lo voy a colocar pues por aquí mismo. Realmente da un poco igual donde lo pongáis. Yo seguramente lo mueva y llene una pared porque vais a usar muchos de estos. ¿Vale? Y ahora también necesitaremos un nuevo grid. ¿Vale? Necesitaremos el pattern grid. Que es esto de aquí. Volvemos a necesitar otro grid más. Que tostón, ¿eh? Luego vamos a necesitar un montón de patentes. He creado 14. ¿Vale? Ya me he quedado sin pues Quartz, Enriched, Iron. Pero no me importa. Y con esto ya sí podemos crear lo que viene a ser el pattern grid. Esta cosita de aquí es muy... Uy, la que he liado. Es muy, muy importante. ¿Vale? Aquí vamos a crear nuestros crafteos automáticos. Ejemplo. Estoy hasta las narices en el ratito que llevamos de estar haciendo el Enriched Iron. Este de aquí. ¿Vale? Esto estoy hasta las narices. Pues llego por aquí. Le digo que esto se hace así. Le digo, con estos materiales tú me puedes crear esto. Y pum. Le damos a crear. Y lo metemos justamente en el crafter. ¿Vale? Ahora ya podemos venir por aquí y decirle, oye, que no tenemos Enriched Iron. Hazme 64. Te va a decir que tienes 48 lingotes, que tienes 16 de cuarzo y que te va a hacer 64. Y ahí veis como poquito a poco se va crafteando. Y esto en un futuro podréis incluso meterle mejoras de velocidad que las tenéis por aquí. Y tenéis el de stack para que crafteen stacks. Y creo, no estoy seguro al 100% de si esto sirve. Pero la mejor siempre es la de velocidad para que crafteen mucho más rápido. ¿Vale? Así que por ahí ya os he enseñado el funcionamiento básico de los crafters. Ahora sí, me vais a dar un segundito. Que voy a conectar todo el sistema con cables y con bastante el external storage. Tengo la granja de mobs. ¿Vale? Tengo la zona de minerales. Y tengo los árboles. Necesito un total de 3 external storage. Ahora sí. Ya tenemos conectado incluso la granja de mobs. Aquí lo podéis ver. ¿Vale? Voy a revisar que mi granja de mobs tenga mejoras de void en absolutamente todos los drawers. Porque esto es importante. Sí, lo tienen absolutamente todos. Genial. Y luego voy a hacer exactamente lo mismo. Que creo que aquí pues no tengo. Pero en este caso, ahora que ya lo tengo todo aquí más mejor colocado. Puedo llegar y decirle, necesito void upgrades. Hago así. Pum. Y me crafte automáticamente 27. ¿Vale? Entonces esto es una maravilla. Ahora sí. Ya está. Ah, no. No, no. Me falta uno. Me falta uno, chicos. Ahora sí. Que me faltaba por conectar mi granjita de minerales. La primera que hicimos. Que de nuevo voy a revisar. Ahora sí. Si esto está completamente con... Tipo, está todo puesto con mejoras de vacío. ¿Vale? Porque también es importante que todo esto tenga mejoras de vacío. Bien. Pues ahora sí, chicos. Ya que tenemos todo conectado. Diréis. Xerox, pero ahora tú has metido en los discos duros. Que esto está llenísimo. Has metido cosas que tú ya no... O sea, ya tienes en un drawer. ¿Vale? Pero lo has conectado más tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo. Crear un disc manipulator. ¿Vale? En este caso, mirad. Tenemos aquí cuatro objetos que tendría yo que craftear manualmente. Pero que los estoy utilizando mucho. Entonces, vamos a crear las recetas de estos objetos para que los cree solos. Vamos a crear esto por aquí. Este otro por aquí. Uy, he creado el mismo dos veces. El fallo técnico. Ahí está. Este por aquí. También el Storage Housing este. Y el Machine Casing. ¿Vale? Le digo lo que quería. Que en este caso era el Disc Manipulator. Y me pone... Si veis, me lo pone en azul. Pulso Control-Click. Y automáticamente me dice que puedo craftearlo. Y empieza a pedir a la máquina para que haga los crafteos. Y aquí lo tenemos. Disc Manipulator. Vamos a colocar esto por aquí. ¿Vale? Colocamos el crafter aquí arriba. Como digo, pues ya lo moveré. Porque de estos vais a necesitar una maldita burrada. ¿Vale? Y ahora en el Disc Manipulator lo que haremos es meter por aquí un disco. Y como veis, poquito a poco se va vaciando en el otro disco. ¿Vale? Va a ir llenando este. Sin embargo, por el camino. ¿Vale? Lo que va a hacer es... Si tiene un ítem que estaba dentro de los discos. Pero ahora hay un drawer con ese ítem. Pues lo va a meter allí. Ya que tiene prioridad. Entonces poquito a poco hay cosas que se irán saliendo de ahí. Que no se irán metiendo aquí. Y igualmente voy a ir creando otro disco para asegurarme de tener espacio suficiente. Es más, esto mismo que he hecho con la mesa de crafteo. Se puede colocar justamente encima de un horno. Por ejemplo. Vamos a colocarlo por aquí atrás. ¿Vale? Vamos a colocar aquí atrás un horno, chicos. Y vamos a conectarlo con estos cables. Atentos. Colocamos el crafter mirando hacia abajo. Que es donde colocaremos el horno. A ver, porque creo que voy a tener que romper esto. Ahí está. Y colocamos un hornito justamente debajo. En este caso voy a mejorar el horno al máximo. Bueno, al máximo no. Porque el pollo de netherite todavía no me he parado a hacerlo. Pero bueno, con que sea este ya me vale. También la mejora de smeltery. No, smeltery como era. No, era factory. Para que funcionase a partir de energía. Vamos a ver. Factory, ¿dónde estaba? Aquí. Perfecto. Uy, me falta un objeto. Un pistón. Bueno. ¿Qué ves tú? Con lo fácil que es craftear por aquí todo. Qué gustazo. De verdad, como lo echaba de menos. Y ahora un flux point, ¿vale? Que tengo bastantes para conectarlo a la electricidad, ¿vale? O a la energía. Y que esto empiece a funcionar de maravilla. Voy a quitar por aquí. Bueno, le voy a poner por aquí abajo la energía. ¿Vale? Y atentos, chicos. Uy, esto va a molestar aquí. Bueno, no pasa nada. En este caso me voy a poder salvar. Vamos a conectar el cable con este crafter. Imaginaros, la silicona. ¿Vale? La silicona es otro material que yo voy a necesitar muchísimo. ¿Vale? ¿Y cómo se hace? Cocinando cuarzo. ¿Vale? Pues entonces. Vamos a venir a la zona de crafteos. Y vamos a decirle que queremos... Bueno, silicona no. Perdona. Silicio. ¿Vale? Quiero silicón. Bueno, párate tú. Porque... A ver. Esto de aquí lo voy a poner en j-synchronize2way. Perfecto. Esto ahora se vincula con la barra de abajo del j. ¿Vale? O del rey. En este caso vamos a colocar silicón. ¿Vale? Y ahora nos sale por aquí. Le damos a la R y le damos a crafteo. Automáticamente se pone en proceso. Y dice uno de nether quartz es igual a uno de silicona. ¿Vale? Y eso lo que va a hacer es mandar los ítems directamente a donde se tenga que hacer. En este caso, pues, ahí. Y ahora, si yo vengo por aquí y le digo que me crafte 64 de silicio, va a mandar 64 de silicio a este horno. Tengo que activar el auto-input y el auto-output. Y le voy a decir que por la parte de arriba, que es donde está el crafter, saque y meta. ¿Para qué? Para que además de cocinar el propio cuarzo, también expulse por arriba. Mandando así, chicos. Me cachis en la ambulancia. Todo el silicio que termine, cuando termine de craftear, lo mandará y lo volverá a meter en el sistema. Voy a tener un pequeño problemita, chicos. Vamos a tener que poner el flux point por otro lado. ¿Vale? Porque resulta que no exporta. El API Energistic, que yo recuerdo, si volvías a meter los ítems en el crafter, pues ya funcionaba. Pero este parece que no. Parece que vamos a necesitar acceder a lo que viene a ser el... A ver, voy a ver si puedo acceder desde aquí. Perfecto. Vamos a tener que crear un importer. ¿Vale? El importer, básicamente, es un ítem que lo que hace es importar dentro de nuestro sistema. ¿Vale? Simplemente ponemos aquí un importer y lo colocamos atrás. ¿Vale? Ahora sí va a empezar a sacar poquito a poco los materiales. ¿Vale? Sí que es cierto que esto... Le voy a tener que meter ya las mejoras de velocidad porque es que si no me puedo morir aquí del asco. ¿Vale? Así que vamos a crear la patente. ¿Vale? Y lo vamos a meter, pues, por aquí. ¿Vale? Y vamos a crear ya unas cuantas. ¿Vale? Porque es que si no... A ver, vamos a poner 10, por ejemplo. No, 10 no vamos a poder hacer. Bueno, sí que podemos hacer 10, pero me falta otro patrón. ¿Vale? Otro crafteo más. O sea, para crear esto necesitamos antes poder craftear este otro. ¿Vale? Así que en teoría... Ahora sí. Estoy viendo que no me va a dar tiempo, chicos, a enseñaros a automatizar incluso los procesadores y todo. Se me iría muchísimo la cabeza si lo quisiese hacer el día de hoy. Voy a crear unas cuantas de estas de Speed, ¿vale? Y os voy a mostrar que si esto, pues... ¿Veis qué lento? Bueno, ya es que ha terminado de sacarlo todo. Pero si yo le meto esto, pues lo va a sacar todo muchísimo, muchísimo más rápido. Y venga, una última cosita antes de irme, ¿vale? Que es muy cómodo porque ya tenemos todo más o menos funcionando. No he podido esperar a vaciar todo esto porque quiero crear otro disco más, ¿vale? Para tener dónde mandar lo que vienen a ser los ítems, ¿vale? Dame un segundito que voy a hacer la mudanza, chicos. Mira, he creado un disco de 16.000 ítems. Perfecto. Entonces, yo ahora esto lo meto en un Storage Casing de este, que no tengo, pero lo puedo pedir. Le puedo decir crafteámelo. Vale, ahí me lo ha crafteado. Y lo que hago ahora es meterlo aquí. Y ahora sí, estos dos discos duros, ojo, cuidado, con unas mejoras de Speed y otras de Stack Upgrade. Que esto lo que hace es, o sea, están los de Speed que hacen que vaya más lento y los de Stack que hacen que vayan de Stack en Stack. Entonces, lo ideal es poner 3 de velocidad para que vaya rápido, pero que esos 3 de velocidad realmente los saque en Stack, ¿vale? Entonces, si yo ahora meto esto por aquí y por aquí, los discos duros estos que tengo, que me voy a poner a vaciarlos ahora, ¿veis? Se vacían mucho, mucho, mucho más rápido. Y se van a meter aquí en el disco de 16.000. ¿Sois conscientes de que tenía casi 8.000 ocupado, verdad? Pues atentos a cuando se mude todo, verás que todo esto se va a separar en los Drawer que ya existen y se va a quedar en la mitad. Y listo, ya tenemos los dos discos duros vacíos. Si no queréis discos duros de 4K, porque os habéis arrepentido, Shift-Click derecho y podéis sacarle el núcleo para usarlo para otros crafteos, ¿vale? Y como podéis ver, de casi 8.000 se ha quedado en 5.990, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha metido en otros Drawer donde ha visto que tenía hueco, ¿vale? En pocas palabras. Y yo creo, chicos, que con esto puedo despedirme, pero es que... Ay, lo siento mucho, se me va a largar un pelín, chicos, pero esto lo veo necesario. Quiero enseñaros también a conectarlo de forma remota. Vamos a crear rapidísimo esta antenita, ¿vale? Y a su vez vamos a hacer un Wireless Crafting Grid, que es esto de aquí. Vamos a pedirle el crafteito por ahí y vamos a crear otro Crafting Grid. ¡Bum! Ahí estamos. Ya tenemos nuestro Wireless Crafting Grid. Esto obviamente no funciona por dos motivos. Uno de ellos porque no tenemos energía, ¿vale? Y otro de ellos porque no hay ninguna red seleccionada. Si nosotros damos clic aquí, ¿vale? Ahora sí se ha conectado nuestra red, en nuestro controlador, pero nosotros vamos a venir por aquí y vamos a colocar esta antenita, pues, por ejemplo, en este cable. Y ahora sí que tendríamos... Esto cubre hasta 16 bloques alrededor para acceder de forma remota. Pero, claro, no tiene energía. Entonces, vamos a probar a cargarlo. La verdad que no sé si podré cargarlo con unos de estos... Uy, de estos lápiz... No, no puedo cargarlo aquí dentro, pero no pasa nada. Porque resulta que a mí en uno... En una misión, la verdad que no sé en cuál, me dieron un cacharrito que era un Flux Controller. Esto de aquí. Esto, si lo conectamos a la energía, ¿vale? Que, pues, para mi suerte, tenemos por aquí un Flux Point. ¿Vale? Podemos, lo primero, conectarlo a nuestra red de pollos, que es la de energía básica, y decirle activar primero Enable Wireless. Y seleccionar nuestra Hotbar, nuestra armadura y nuestros huecos de Curios, ¿vale? Y lo aplicamos. Y automáticamente, nuestra Hotbar va a empezar a cargarse. No me dejes por mentiroso que sabes que tienes que funcionar porque lo he hecho todo bien. Ah, puede ser que eso lo hay más allá. Vamos a metérmelo por aquí. Míralo. Ahí está, a tope de energía. Ahora, vamos a venir a Controles. Vamos a venirle a Keybind. Y buscamos por aquí, Categoría Refinet. ¿Vale? Y buscamos Wireless Crafting Grid. Wireless... No sé cuál es. Crafting Monitor, esto no es. Aquí. Opening Wireless Crafting Grid. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Y ahora, chicos, desde 16 bloques de distancia, es decir, desde aquí enfrente, desde aquí ya no, puedo abrir mi sistema. Pero esto no acaba aquí, porque claro, 16, pues es horrible, ¿no? 16 a mí no me sirve de nada. Sin embargo, hay unas mejoras, estas de aquí, que estoy creando también la patente, que me permiten aumentar ese rango. Vamos a construir cuatro de estas mejoras. Y atentos, mis panas. ¡Pum! Porque con esto podemos boostear el rango hasta 48, que sigue siendo una tremenda porquería. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que poner más de una antena repartido por toda la base. Pero bueno, que tampoco es ningún problema. Mi base tampoco es que sea muy grande. Yo creo que ahora mismo, desde aquí, ya puedo acceder a todos lados. ¿Vale? Y como veis, pues, craftear desde donde me dé la gana. Que estoy en un episodio y necesito, eh, Pipez. ¿Por qué no tenga? Venga, pues, puedo venir por aquí, decirle, Pipez, tengo 13, quiero más. Pues pulso la R. No, es que está bugueado. Como odio estos modos, eh. De verdad os lo digo. Vamos a ponerlo aquí. Busco Pipez. ¿Vale? Le doy a la E. Cache, siento, huela. Le doy a la... ¡Ah! ¡Qué horror! Es que está súper bugueado esto del modo de búsqueda. Vale. Le doy a la R y me dice que no tengo droppers. Pues le digo, pues no te preocupes. Hago dos droppers. Y ahora sí, me crafteo por aquí mis cablecitos. Me los pongo encima. Construyo. Cuando no los necesite más, los vuelvo a guardar. No me digáis que no es un gustazo. Y ya estaría, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Lo siento si he sido un poquito más... Más larguete. Vale, ya sabéis que no es de mi agrado hacer vídeos muy largos. Intento que no superen los 30 minutitos. Pero hay veces que sí que pasa. En el próximo episodio os enseñaré dos cositas muy, muy interesantes. Porque es que nos vamos a chitar muchísimo. O sea, hoy ya hemos hecho un sistema que nos va a facilitar la vida, pero muchísimo. Y en el próximo episodio vamos a ver unos trucazos para conseguir objetos rotísimos. Pero rotísimos. Así que muy atentos. En el próximo episodio probablemente automaticemos lo que vienen a ser los mecanismos de todo esto. ¿Vale? Para poder crear discos duros infinitos y lo que nos dé la gana. Y vais a necesitar aproximadamente 60 Drawers del por 4 para todos los ítems que vais a generar. Así que ir preparando ese culete. Ahora sí, chicos. Me despido. Dadle un pedazo de like. Porque si no voy a vuestras casas y os pego. ¿Eh? Así que dadle un pedazo de like y dejadme un comentario. Decidme. ¡Cheros! ¡Guapo! ¡Qué bien te queda ese casquito de minero! Ahora sí, chicos. Venga, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo. Y muchísimas gracias a todos los fundadores que a día de hoy apoyáis el canal y jugáis con el Tito Xerox en el server. Y ahora sí. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.